hola me llamo tony de viajar a pedales la nd me ha cambiado la vida y la forma de verla hasta hace muy poquito lo de emprender un proyecto digital profesional simplemente lo veía fuera de mi alcance con la nd con su equipo y sus tutores me han hecho ver que eso es posible y ahora mismo me encuentro inmerso en la preparación de mi proyecto viajar a pedales muchas gracias nd y que sigáis así por mucho tiempo